Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer, que hoy nos convoca. No fue fiel y cumplidora de los... ¡Hola! ¡Buenas noches! Bienvenidas al Noti Mujer del mes de junio. El tema que trataremos este mes es el amor. ¿Por qué nos volvemos a elegir como pareja? La reflexión que trataremos surge del texto colosense 3, del versículo 12 al 15. Tendremos las siguientes secciones. Las visitas, el consultorio, con las manos en la masa, invistado musical, el sabías qué y el flash informativo. Para iniciar este programa, pedimos la invocación a cargo de Jacqueline Mayer. Te agradecemos, Señor, por esta nueva edición del programa, inspirado por el Espíritu Santo. Te agradecemos por todas las personas que lo realizan y preparan, y a todas las personas que lo están viendo. Haz que nos llenemos de tu paz y alegría para compartirlo. Señor, hoy me dirijo a ti para pedir bendiciones para esa persona especial en mi vida, por la persona que es mi pareja. Quisiera, mi Dios, que puedas darle tu protección y tu amor. Bendice nuestra relación, que nos colmes de gratos momentos y de buenos sentimientos, que seamos siempre sinceros el uno con el otro y que no nos lastimemos de ninguna manera. Que siempre tengamos una palabra de bondad en nuestros labios y que ningún error o discusión le ganen a nuestro amor. Que el orgullo no nos gane la batalla y nos quite las ganas de seguir trabajando y construyéndolo. Siempre prestos a tu voluntad de poder tener confianza plena el uno del otro. Ayúdanos a ponernos siempre en lugar del otro antes de emitir algún juicio y ser empáticos con el dolor de nuestra pareja. Concédenos tu gracia para poder ser tan justos y benignos como tú y que cada desafío nos haga más fuerte. El amor es paciente, el amor es bondadoso. No envidia, no se jacta, no es orgulloso. No deshonra a los demás, no es egoísta, no se enfada y se alegra con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Así dice en la primera carta de Corintios, en el versículo 13 del 4 al 7. Te damos gracias, Señor, por tu amor hacia nosotras, que nos impidas, nos enseñas a amar, porque sin amor la vida no tiene sentido. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie como tú, para hacer de reír, nadie como tú, sabe tanto de mí, nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mis tristezas, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar, el miedo que me da, mirar a la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender, y solamente tú te lo podrás creer, en silencio y sin cruzar una palabra. Solamente una mirada es suficiente para hablar, y ya son de algunos años, de momentos congelados, de momentos que jamás se olvidarán. Nadie como tú, para pedir perdón, nadie como tú, valora esta canción, nadie como tú, me da su protección, me ayuda a caminar, parta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar, el miedo que me da, mirar a la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender, y solamente tú te lo podrás creer, en silencio y sin cruzar una palabra. Solamente una mirada es suficiente para hablar, y ya son algunos años, de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán. Y pasará, pasará, los años y siempre estarás buscando un plan, buscando un plan, para que se hagan realidad, los sueños que, los sueños que, soñábamos antes de ayer al fin, hablando de tiempo que nos quedará por vivir. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Y ya son algunos años, de momentos congelados, en recuerdos que jamás se olvidarán. Y sin hablar, solo el mirado, sabemos llegar a entender que jamás, ni nada, ni nadie en la vida nos separará. Bienvenidas al bloque de la visita. Hoy, el equipo de NotiMujer, salimos a visitar justamente a cuatro parejas que nos van a hablar de amor. Bueno, aquí estamos con Guillermo y con Marta, qué lindo que nos hayan recibido en su casa. Y hoy vamos a hablar acerca de amor. Y por eso es que estamos acá, nosotros tres. Yo quiero que ustedes, primeramente, se presenten y que me cuenten cuánto tiempo hace que están casados. Bueno, yo soy Guillermo Drosio. Estamos 64 años casados, viviendo primeramente en el campo. Después de la acumulación, no nos venimos a vivir en la aldea. Ya nos conocimos de muy joven y bueno, quedamos así hasta hoy. Estamos. ¿Y vos cómo te llamás? Sistió Marta Sofía Schindt, bien, 64 años, casado, y bien por ahora, cuando uno sale, el otro ya espera en las casas. Claro. Es costumbre de estar siempre juntos, todos los días. Sí, yo siempre los veo así, como novios, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre los veo como novios. Pero, ¿cómo se construye? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace para estar de novio toda una vida? Y sí, bueno, si yo tengo que decir, no sé cómo, viste, pero siempre nos llevábamos bien, viste, nunca teníamos problemas uno con el otro y así quedábamos viviendo hasta hoy, todos esos años, viste. Como, mejor dicho, como novio, viste. Y sin problemas ni uno con el otro. Pero, ¿ustedes han tenido problemas igual? No es que la vida no ha estado con problemas. No, no. Sí. ¿Y cómo hicieron? Y bueno, tratamos de siempre de lo mejor para pasarlo. Sí. Para pasar este día, vino el otro día, después ya están todos quietos y seguimos trabajando y siempre. Y bueno, lo teníamos juntos a la paz. Sí, sí, sí. Los padres a cargo para llevarlos hasta el último día, viste, que vivieron mis padres y así como padres de ellos también, viste. Y bueno, a ellos les acompañó mucho la hermana que hice en Crabz y tal, viste, y bueno, eso les ayudó mucho. Y estaban los dos juntos. Sí. Y así, en el caso mío, los teníamos nosotros solos, viste, mis padres los tenía yo a cargo y junto con ellas, viste. Y bueno, hasta el último día lo tuvimos. Y han formado una hermosa familia. dos hijos, un varón y una nena, y cuatro nietos varones. Puros varones, pero ahora viene una nena. Ah, una bisnieta. de la bisnieta. Ahora somos difícil abuelos. Sí. Y si yo les pregunto a usted ahora, Marta, ¿por qué usted lo elegiría de nuevo a Guillermo? Y bueno, tanto tiempo que nos intentamos juntos, uno atiende al otro y nos conocimos tan bien y no sé, eso es cosa de Dios. Eso es cosa de Dios. Y usted, Guillermo, ¿por qué la elegiría? Y bueno, yo la elegiría de vuelta, así me tendría que alcanzar de vuelta, me crecería con ella, buscándolo a ella, viste. Es lo mejor. Sí, porque de toda la vida, ya de muy joven nos conocimos y viste, bueno, nos llevamos bien y hasta hoy estamos, gracias a Dios, que hemos llegado juntos a esa edad que estamos. Bueno, muchas gracias. Hola amigos, estamos acá, seguimos con el Noti Mujer y estamos hoy con una parejita joven que se llama Gustavo Schwarz y Rocío Bender y Rocío Bender. ¿Tienen cuántos años de casado? Nos casamos en el año 2018, en abril, y llevamos seis años de casado. Y apareció Benjamín acá, ¿cómo se llama? Juan Manuel. ¿Alguna situación difícil que ustedes pasaron en algún momento en estos seis años de casado que quisieran compartir? Sí, algo que nos marcó bastante fue la pérdida de un embarazo. Era bastante reciente, recién empezaba, más o menos un mes, pero fue difícil atravesarlo porque encima él estaba arrancando un trabajo nuevo y todavía no teníamos nuestra casa propia, digamos, estábamos con mis papás. Nos habíamos venido de base a el vaso, entonces nos estábamos reinsertando acá en la ciudad y sí, nos tocó atravesar esa situación de la pérdida a mí sola, digamos, en la casa de mi mamá y justo se nos dio un día que él tenía que trabajar a la noche y eso fue difícil, digamos. dolió bastante. Nos marcó mucho pero bueno, también entendimos a la vez que no era para nosotros. Que no era el momento quizás también. Bueno, creemos que Dios sabe por qué hace las cosas y bueno, nos llevó más o menos dos años recuperarnos de eso, asimilarlo y bueno, por suerte todas las tormentas pasaron así. y bueno, en el tiempo te terminó en la razón porque tenía preparado esto, lo de hoy para nosotros así que... Aparte, aparte importa mucho hay que tener mucho en cuenta digamos el sentimiento del otro y lo que al otro le lleva, digamos, el tiempo que le lleva recuperarse, exacto. Porque quizás a él no le afectaba tanto como a mí o viceversa, digamos, entonces siempre hablarlo y contener al otro. Eso, contener al otro y ser paciente con el otro, ¿no? De que necesita su tiempo para recuperarse, para olvidar, para sanar. Entonces, siempre nosotros, gracias a Dios, siempre hemos tenido muy buen diálogo. Creo que eso también nos mantuvo más fuerte, nos hizo más fuerte y nos ayudó a salir adelante y no perder y no perder la fe de poder llegar a esto que hoy gracias a Dios que hoy tiene. Sí. ¿Se volverían a elegir? Sí. Sin duda que sí. no es una respuesta así, sino más vacía. Uno con lo que ya hemos pasado juntos por la vivencia que tuvimos, por las situaciones que tuvimos que pasar y por porque conocemos el deseo y el compromiso que tiene el otro sin duda que sí. realmente en lo personal lo volvería a elegir siempre porque para mí no hay otra persona que en lo personal me conozca de la forma que él me conoce a mí me conoce más que cualquier otra persona y hemos vivenciado justamente tantas cosas que nos han unido cada vez más y tenemos muy en claro cuál es nuestra base que la base la base de todo es el amor que nosotros nos tenemos y Dios Dios que nos acompaña siempre en cada paso porque nosotros nos acostamos y nos levantamos siempre poniendo todo en las manos de él bendito el lugar y el motivo de estar ahí bendita la coincidencia bendito el reloj que nos puso junto a la vida bendita sea tu presencia bendito Dios por encontrarnos bendito el reloj en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino bendita la luz bendita la luz de tu mirada bendita la luz bendita la luz de tu mirada bendita la luz hagámosle un lugar fue el lema y tema que convocó al décimo tercer retiro nacional de varones que se realizó en la congregación evangélica de Naranjal distrito Paraguay del 24 al 26 de mayo, con la participación de 105 varones venidos de las distintas congregaciones del distrito, como también una delegación de 11 personas que nos acompañaron desde el distrito Misiones. El tema fue desarrollado desde el área de la Pastoral de la Discapacidad y su entorno, con la presencia del pastor Pablo Munter, que nos llevó a reflexionar en tres ejes temáticos a lo largo del día sábado a saber qué es la discapacidad, cómo acompañar a una familia con discapacidad y por último qué desafíos tenemos como iglesia en la temática de la discapacidad. Durante el mismo descubrimos que es importante, además de tener accesibilidad para que cualquier persona con discapacidad pueda acceder a nuestras actividades eclesiásticas, es fundamental la postura o mirada que vamos a tener frente a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. En ese sentido nos preguntamos, ¿somos una iglesia con una mirada hospedadora que haga que estas personas se sientan como en su casa? La jornada del sábado la iniciamos con una dinámica en la que algunos participantes pudieron experimentar lo que es tener limitaciones físicas. Luego se charló sobre el tema y a la tarde nos confrontamos con el desafío de cambiar nuestra mirada como iglesia e ir al encuentro de las familias que tienen una o más integrantes con discapacidad. El sábado por la tarde había un espacio de recreación e integración y por la noche se realizó la noche cultural en la que cada delegación pudo presentar algún sketch o reflexión a partir de un tema de libre elección. El día domingo cerramos el encuentro con un culto haciendo en primer lugar una retrospectiva de los dos encuentros anteriores presentando también así las doce remeras de estos encuentros. Gracias a don Celso Clinque quien las tenía guardadas y las trajo. La reflexión del culto se centró sobre nuestra misión de ir a las calles de los pueblos e invitar a todos para que participen en el banquete del reino de Dios basado en Lucas 14 15 al 24. A pesar de las bajas temperaturas fue un encuentro en el que hemos podido sentir y reafirmar la importancia de encontrarnos, celebrar juntos dejándonos guiar y desafiar por la palabra de Dios la que al mismo estilo de Hechos 2 1 a 13 nos llama a hablar una nueva lengua en la que todos nos podamos entender. Según la evaluación de los participantes fue un encuentro muy lindo y un espacio muy agradable y ya nos espera la próxima cita que será en Catuete del 30 de mayo al primero de junio de 2020. Hola buenas soy Ayrton Orts co coordinador distrital juvenil y quería contarles lo sucedido este pasado 8 y 9 de junio. Los jóvenes del ayer nos volvimos a encontrar en nuestra tan querida sejudi ubicada en la ciudad de Crespo. Esto para llevar adelante un campamento de trabajo el cual tenía como finalidad preparar el sejudi para nuestro próximo campamento de invierno. Dentro de las actividades destacadas podemos nombrar la reparación y acondicionamiento de bancos y mesas, pintamos la galería, los baños y la habitación de las chicas, se lavaron las cargas del techo y sacamos y tapamos un pozo viejo de agua. Con todas estas actividades nos aseguramos así de dejar el sejudi en óptimas condiciones para nuestro próximo campamento de invierno que será el 12, 13 y 14 de julio. Y acá estamos de visita en la casa de Fancho y Patricia. Muchas gracias por recibirnos y hoy estamos hablando de amor. Estamos hablando de amor y qué lindo que es poder hablar acerca de amor cuando ese amor tiene algunos años. Algunos. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están juntos y qué edad tenían ustedes cuando se conocían? Bueno, de casados vamos a cumplir 33 años y bueno y un par más de novio, unos 4 años de novio. Bueno, te casaste súper joven. 18 años. Yo 23. Muy joven. Muy joven. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios me fue bien y me encantó ser madre joven porque a los 19 tuve a mi primera hija. Claro. Así que me encantó ser madre joven porque ahora me siento joven y tengo mi hija grande y mi nieto chico y los puedo disfrutar. Tuve la suerte de que me fue bien, digamos. Claro, claro. Y aparte, porque ustedes son muy joven y pueden disfrutar un montón. Sí, sí, sí. Yo salgo con mi hija y me siento a una mamá. Bueno, eso sí. Sí, sí. Sí, sí. Y si ustedes piensan en todos estos años de matrimonio, ¿hay alguna circunstancia que a ustedes les gustaría contar de cómo lograron sortear en una dificultad? Puede ser al inicio, puede ser en algún momento que ustedes dicen, bueno, esta la pasamos, pero gracias a, digamos, al amor que ustedes se tienen y al esfuerzo, digamos, que hicieron por mantenerlo, se le van a dar. Yo hubo muchas situaciones difíciles que pasamos, pero la peor yo creo que fue la pandemia. Él se enfermó feo, feo, feo. Estuvo 10 días con oxígeno y yo acá no lo podía visitar y esperando todos los días la parte médico desde casa. Fue una situación horrible. Sí. ¿Y vos qué? ¿Cómo viviste eso? Mira, yo no me di cuenta que estaba tan mal. Estaba tan mal. Yo extrañaba, estaba encerrado ahí y no podía hablar con, digamos, estaba el teléfono, pero no me podían visitar. Pero yo mal no la pasé, pero los médicos me dijeron que estaba mal. Claro, vos no lo sentiste. Yo no lo sentí. No, no se dio cuenta de lo mal que estaba. Sí, porque ahí... Sí, sí, porque hubo días que el médico me decía como que no había mejoría, no había mejoría. Sí, fue duro. Sí, sí, fue sentir que no lo ibas a tener. Sí, la pasamos feo. Sí. Y si ustedes, bueno, hablando justamente de esto, dijeran, bueno, hoy te vuelvo a elegir. ¿Por qué serías? No, no sé, el aguante, no, no, no sé. Para mí es, qué sé yo, yo lo comparo con el resto de los hombres y lo volvería a elegir porque por mí es, no sé, es bueno, es dulce, es tierno, es compañero, es divertido, es todo, todo. A jamás me dice que no a nada porque no me dice que no nunca, la locura más grande, y bueno, si vamos, te parece. No, 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 es muy bueno. Sí, y muy buena compañera y que me ha dado dos hijas a Mosa y después de la volvería a elegir. Sí, y qué bueno poder celebrar el amor así, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias chicos. Bueno, nos encontramos con, ¿se pueden presentar su nombre? Sí, Fernando Alberto Euler. ¿Y usted? Amanda Elena Ruc. ¿Cuántos años hace que están juntos? Y van a ser 64 años en octubre. ¿Y durante su vida de matrimonio le ha tocado pasar por alguna situación difícil? Seguramente que sí. Yo creo que sí. A los 32 años me tocó operarme de la cabeza que tenía en tumor y bueno, y eso me llevó mucho tiempo. Los chicos, el mayor tenía 10 y el menor 5, y se quedaron con la abuela paterna. Y bueno, y me llevó mucho tiempo eso porque estuve operando el 14 de enero y volví el 25 de febrero. O sea, que son situaciones difíciles que le han tocado planear juntos. Juntos, exactamente. Y si hoy tendrían la oportunidad de volverse a elegir, ¿se elegirían por qué motivo? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque nos conocíamos un poco de antes ya, ¿no es cierto? Y estamos felices así juntos, ¿viste? Desde que nos casamos, hemos tenido esos altos y bajos como todos, pero bien todo, gracias a Dios. En matrimonio estamos llevándonos dentro de lo que se puede, pero bien, ¿viste? Siempre hay, nunca, nunca va a ser domingo, hay días grises también entre los matrimonios, pero más o menos uno lo sabe llevarlo. Superar las dificultades. Sí, exacto. ¿Ustedes no volverían a decir que tendrían la oportunidad? Sí, cómo no. También lo conocí porque nos confirmamos juntos, nos conocíamos ya de los 14 años y bueno, y después dio la situación de que nos volvimos a encontrar y bueno, yo sí, ¿por qué no? Porque como dice él, mi marido, no será todos los días domingo, pero sabemos mantener toda la casa en orden. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. No, nada. Queremos agradecer a cada matrimonio que se animó a dar su testimonio de amor. Y les queremos desear que puedan seguir juntos por muchos años más con la bendición de Dios. Y para finalizar, les quiero regalar un versículo bíblico que a mí me gusta mucho, que dice así. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. Esto está escrito en Romanos 12, 12. Y nosotras ahora seguimos con más Noti Mujer. ¿Sabías que Jacob sirvió por siete años a Labán por amor a su hija menor, Raquel? ¿Pero quieres saber si Labán cumplió lo que había prometido? Lo puedes leer en el libro de Génesis, capítulo 29, del versículo 16 al 30. Hola, estamos en la ciudad de Crespo y venimos a pescar a alguien con las manos en la masa. A ver de qué se trata. Venga. Hola. ¿Cómo andás? Cero, muy bien. Bien, listo a ver. Gracias, igualmente. Pasá. Estoy trabajando. Qué lindo lugar. Te gusta. Pero qué lindo lugar. ¿Te gusta? Está hermoso, es muy luminoso, es algo bueno, ¿no? Sí, me encanta acá adentro, todo me gusta, estoy feliz acá. Este es tu taller de costura. Este es mi taller de costura y doy clase acá también. Y es como tu segunda casa. Es mi segunda casa y casi la primera casa. Siempre estoy acá, siempre estoy acá. De mañana me levanto y me preparo el mate y me vengo acá. Después ya vienen mis alumnas y así. Así que este es el taller de Isla Graff. De Isla Graff. Muy bien. Isla Graff-Fisher. Qué lindo poder estar acá, compartir con vos. Sí, me alegra mucho que hayan venido. Así que tenés alumnas, tenés muchas alumnas. En este momento, este año no, porque yo tenía tenido hasta 73 alumnas. ¡Wow! Pero tenía un salón grande y ahora tengo 15, porque doy clase, cada turno dos personas. No más, porque es chiquito acá, vio. Sí. Entonces, y yo lo disfruto, porque con dos personas yo estoy sentada donde estás sentada vos y las chicas una allá y otra acá. Entonces, eso es como una reunión y aprenden un montón. Aprenden mucho. ¿Cuántos años hace que vos estás acá en este taller? Yo soy modista hace 53 años y doy clase hace 33 años, pero estaba en otro local, porque esto me había quedado muy chico. Y ahora desocupé el otro local y me volví a mi taller chico, porque ya no quiero tantas alumnas a la vez, para disfrutarlo más. Cuando hay muchas, entonces uno tiene que apurarse. Hasta que te acordás, pasaron las dos horas y no disfrutaste la clase todo el tiempo, estabas corriendo. Se hacen distintas cosas. Eso es personalizado. Se enseña todo profesionalmente, todo a medida, con moldes. Ni siquiera un bolsillo se hace sin moldes. Todo con molde y lo más prolijo posible. Vos sabés que en este Noti Mujer, el tema es el amor. ¿Sí? Y entonces te queremos preguntar, ¿hiciste vestidos de novia? Muchos. 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 ¿Y tenés alguno que ahora podamos ver? Sí, tengo uno en el maniquí justo, que estamos haciendo. Pero genial. Lo vamos a tener que ver. Sí, lo estamos haciendo, pero quiero decirte que por eso digo lo estamos haciendo. Ajá. Porque lo hago con una alumna que ya sabe trabajar de todo. Ella ya trabaja en todo. Y para que yo mis clientas se las paso a mis alumnas ahora. Ajá. Para que ellas tengan trabajo y salgan trabajando. Yo ya coser, coso poco. Yo enseño. Para que tengamos un futuro de mujeres que cosan. Porque está muy difícil hoy las mujeres para aprender a coser. Porque trabajan todo, por eso doy nocturno y todo para que puedan venir. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Y vos te acordás cuántos vestidos sabrás de esto? No, no, no. Eso sí. Muchos. No tengo idea. Pero sí me acuerdo de mi primer vestido. A ver. ¿Qué hice? No sé cuántos años son, pero me acuerdo que era en la iglesia de San José. Mira. Sí. Eso es cerquita. Sí, 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 sí. Era en la iglesia de San José y yo no te puedo decir lo que yo sentí esa noche. Porque yo parecía que iba volando. Mira de la alegría que tenía. Porque es una cosa muy hermosa acompañar a una mujer en un día tan importante. Tan especial. Y tan especial. Sí, me imagino. Es un día, creo que es un día muy importante para muchas mujeres. Sí. Y vos, ¿te acordás? ¿Tenés alguna anécdota de algo que pasó que nos puedas contar? Sí, recuerdo. Porque yo toda la vida desde que soy modista yo acompañé a las novias hasta la iglesia hasta que terminaba la ceremonia y después yo me retiraba. Pero nunca las dejé sobra para que entran las... porque hay que acomodar el vestido. Para que luzca. Ajá. Este... y sí, una vez sí que... que una chica terminó la ceremonia y salimos de la iglesia y vinieron todas a saludarla. Y le quedó todo manchado el vestido con ruch. Todo manchado como... como bocas así. Ah, mira. Ahí nos dio tanto trabajo, pero la verdad es que no lo pudimos solucionar del todo. Pero bueno, eso sí me acuerdo. Esas son cosas que no pasan muy a punto. No, no, no sé qué había pasado porque ella tal vez sí se le apoyaron acá para saludarla. No sé, la verdad que ella estaba saludando, la gente la estaban saludando y yo estaba en otro lugar. No, no estoy encima de ella, ¿no es cierto? Y después me dijeron, mira, hija, lo que me pasó en el vestido. Ajá, ajá, ajá. Y bueno, me hicimos lo que pudimos después. Sí. Así que, bueno, es así. Y vos, ¿qué nos podrías decir con respecto al amor? O sea, este es tu trabajo, es un amor pasivo. Este es tu amor, el trabajo. Pero del otro amor, ¿qué nos podrías decir? Sí. Bueno, yo te puedo hablar de mi matrimonio. Yo y nosotros éramos un matrimonio muy unido. Fuimos muy felices. Y hemos pasado por muchas cosas, pero siempre juntos. ¿Y cuántos años he casado? 51. Muy unido, ¿no? Y tuvimos la bendición de nuestro señor que, que los 51 años mi esposo nunca estuvo enfermo. Más que una gripe, un dolor de moedas o algo así. Y bueno, de un día al otro se enfermó y bueno. Hace dos años que no está, pero... ¿Y tuvieron hijos? Tres. Tres hijos. Dos mujeres y un varón. ¿Y vos qué consejo o qué le podrías decir a las mujeres hoy en día con respecto al amor? Yo digo de él siempre, como te dije hoy, de mi experiencia, ¿no es cierto? El respeto es fundamental. O sea, respetarse mutuamente, no dar culpas, hablar sobre los temas que uno tiene que hablar, sobre los hijos, sobre todo, la economía, todo. Todo hay que hablarlo. Hay que consultarse. No hacer uno su cosa por una parte o la otra por su parte. Eso no funciona. Yo creo así. Esa es mi idea. Yo hoy les aconsejo a las mujeres jóvenes que a veces hay que tener un poco de paciencia. Sí, sí. A mucho amor. Ser fiel. Que es muy importante. Sí. Todas esas cosas. Ese es el amor para mí. Y si hoy tendrías que volver a elegir a las mujeres. Y si hoy tendrías que volver a elegir a las mujeres. A ver exactamente lo mismo. Con el mismo. Con el mismo. O sea que fueron muy felices. Sí. Sí. Nos quisimos mucho y nos queremos mucho. Sí, sí, sí. Porque él donde está hoy me da la fuerza que yo tengo. Yo lo siento así. Sí. Sí, yo te entiendo. Bueno, te agradecemos mucho la verdad. Y yo a ustedes. Este es un lugar muy lindo. Gracias. Tu forma de contar las cosas en una forma tan simple, tan lindo. Que todos entendimos el mensaje, obviamente. Ojalá que todos lo entiendan. Es que las mujeres jóvenes hoy en día y los hombres también, ¿no es eso? Sí, claro. Es que hay que respetar. Sobre todo. Sobre todo hay que respetar. Cuando una vez que algo no se respetó, eso ya está. Por más que estés soldado, pero siempre queda la seca. Sí, queda la rama. Sí. Así que les damos muchas gracias a Hilda. Y seguimos con más Noti Mujer. Chao. Chao. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces, dos palabras, que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces, dos palabras, que digo sin quererlo. Oh, qué bella la vida. Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el infinito imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Buenas nuevas, buenas nuevas a mi pueblo, el que quiero ver. Hola. ¿Cómo estás, Claudia? Bien. ¿Qué estás haciendo vos también? Creple. Sí, acá estamos haciendo Creple para colaborar con la construcción de la escuela, el Redentor, el Grupo de Mujeres de la Constitución Evangélica de Creple. Bueno, propuso esta idea para ayudarnos a financiar los gastos de la construcción del nuevo edificio de la escuela. Que esperemos que con la ayuda de Dios podamos inaugurar, por ejemplo, el colectivo 2025. Así que tenemos mucha alegría de que toda la congregación nos está ayudando a lograr este objetivo. ¿Y cuál es tu función en la escuela? Bueno, actualmente yo estoy de directora de la escuela y en la TEL actualmente tenemos y son de cinco docentes. ¿Cuál es tu función en este hacer Creple y juntar dinero para qué? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Miller y estoy en la Secretaría de la Fundación Rayito de Sol. Esta fundación está trabajando para conseguir el edificio de una escuela, la Escuela del Redentor, que hace tantos años fue soñado por nuestros antepasados. Desde los comienzos del Jardín Rayito, que se sueña con tener una escuela. Esto que estamos trabajando, haciendo Creple o cualquier otro evento, es para juntar plata. Y hoy el grupo de mujeres nos ofreció este evento y nosotros gentilmente lo hemos aceptado, porque cada granito suma para poder llegar a la escuela final. Para seguir con la construcción de la escuela, nosotros tenemos que hacer muchos eventos. Tenemos ayuda de la organización Hora de Obrar, nos ha ofrecido hacer una colecta, hacen campañas, todo para juntar dinero para seguir con la construcción. El año que viene ya deberíamos estar contando con dos aulas, pero como ustedes sabrán, es muy difícil la parte económica, porque ayuda se recibe mucha, pero no alcanza. Entonces, ahora estamos pensando cómo seguir para tener un segundo grado. Si es que no llegamos a terminar con la construcción, tenemos que lograr un espacio, pero quisiéramos poder llegar a eso. Próximamente vamos a estar haciendo una choriciada, que nos ayuda la comisión directiva de nuestra iglesia. Nos ofreció gentilmente ese evento, nosotros lo aprovechamos. Y el día 20 de julio vamos a hacer una cena, la cena de la amistad, donde vamos a estar trabajando padres de la Fundación Rayitos de Sol, padres de la Escuela El Redentor y la comisión directiva. Así que ese será un gran evento, que tenemos muchas expectativas, de que toda la ciudad nos va a estar acompañando, los padres, y están todos invitados a colaborar. Así que agradecidos, porque todos nos apoyan con este hermoso sueño. Pero cuántas manos trabajadoras que hay. Pero qué lindo. ¿Y para qué están haciendo los crepelos? Para comer. ¿Y cuántas docenas habrán vendido? Más de 80, me dijeron. Hay 80, casi 100. Casi 100, pero qué genial. Y se ve que tienen muchas ayudantas. Claro que sí. Y bueno, entonces ahora me voy a ir al sector de la fritura. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Qué están haciendo crepel? Estamos haciendo crepel esta tarde, linda, un sábado a la tarde. Estamos trabajando a beneficio del rayito del sol de la nueva escuela. Así que bueno, la venta de crepel fue un éxito. Está todo vendido. Así que a full acá, el grupo de mujeres, el grupo sumante. Más gente también de la escuela que nos está llegando. Así que bueno, va a ser una labor muy productiva. Y de gran corazón para todos. Así que bueno, acá estamos a full trabajando. Todas con el palote en la mano y con mucha gana y mucha energía. Sí, qué lindo. Y más o menos, ¿saben cuántas docenas vendieron? Ay, no sé, pero con todo enseguida la cantidad. A ver, a ver si alguien me chusmea la cantidad de docenas. Más de 100. 80 docenas me dijeron. Pero muy bien, qué lindo. Acá hay una desfera porque hay alguna gente que quiere algo más. Y bueno, la verdad que acá hay mucho corazón y la fuerza que nos da eso para seguir adelante. Y todos los sueños se van a cumplir gracias a gente que tiene tantas ganas de trabajar. Pero muchas gracias. Muy bien, bendiciones. Soy Javier Gross, soy pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Participo del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos fue creado en la década del 70 y tuvo como objetivo y sigue siendo importante para la Iglesia y para varias Iglesias porque es un movimiento donde participan también otras Iglesias del mundo ecuménico que trabajan justamente en la lucha de los derechos humanos. Quería contar que el pasado sábado 8 de junio estuve presente en la ciudad de Guayaguaychú por invitación de las Madres de Plaza de Mayo de Guayaguaychú y los ex-presos y presas políticos de Guayaguaychú. En esa jornada, el día sábado 8 de junio, se inauguró, se presentó el Espacio de la Memoria. ¿Y por qué fue importante esta jornada? Porque ese espacio para la memoria funciona en una ex-unidad penitenciaria número 2 y ese lugar fue un lugar de detención de muchos presos políticos durante el tiempo de la dictadura y también fue una cárcel que funcionó hasta diciembre del año pasado donde muchas personas estaban en condiciones no dignas y fueron trasladadas. Por un lado, la alegría de que un lugar que funcionaba y fue justamente una expresión de la dictadura, de la tortura, de la violencia, de todo lo que sucedió durante ese periodo, este cerrado, que ese espacio se haya recuperado y tenga como fin y utilidad ser un espacio para que se haga memoria, verdad y justicia. Fui en representación del MED y fue una jornada muy importante, muy emotiva, porque se hicieron presentes personas que estuvieron detenidas de todos los lugares de la provincia en ese tiempo, en esa época y donde a pesar de lo duro que había sucedido y había pasado, seguían haciendo memoria, seguían comprometidos con la justicia, con la verdad y seguían luchando por una sociedad mejor. Simplemente quería contar eso. Muchas gracias. Saludos a todos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a formar parte de más un Noti Mujer. Les agradezco desde ya la invitación a que juntas podamos reflexionar sobre el amor de pareja, el matrimonio, donde seguramente cada día debemos redescubrir razones para amar. Y a partir de esta invitación que me han hecho llegar, les escribí una reflexión que ahora me gustaría compartirlas. Nosotras fuimos educadas, criadas en una sociedad de los cuentos de hadas, del gran vestido, y donde después de mucho luchar y de mucho buscar, estas historias llevaban a que se termine todo frente a un altar con un hermoso vestido y prometiéndose amor eterno. Y al final, justo al final, escuchábamos esta hermosa frase, y fueron felices para siempre. Sabemos que esto no forma parte de la vida real. Seguramente, si así fuera, sería un tanto más sencillo. Pero, quien sabe, también podríamos decir que sería un poco más aburrido, porque todo ya estaría dicho, y fueron felices. Sin embargo, en la vida real en la que tú y yo vivimos, esta felicidad se debe construir cada día. Debemos buscarla, debemos luchar por ella. Realmente podemos asegurar que las historias de los cuentos y de las películas románticas que nos hacían llorar, no son reales. El vivir en pareja, el permanecer casadas, es un desafío constante, de todo tiempo, donde una y otra vez debemos redescubrir razones para permanecer, redescubrir una y otra vez razones para seguir tomando la misma decisión, eligiéndonos nuevamente. Y es, en base a este desafío del amor, que es parte del mandato que Dios nos ha dado de amarnos, de cuidarnos, es que quiero compartir el texto bíblico que nos convoca. En Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 15, nos dice así, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Sobre todo, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Pablo, en este pasaje bíblico, está dando indicaciones prácticas de cómo debe vivir el cristiano, la cristiana, dentro de la comunidad. Él empieza enumerando virtudes que deben tener y que deben practicar dentro de esta comunidad. Y la principal virtud que él enumera aquí es la del amor. Al escuchar estas hermosas palabras de Pablo, debemos una vez más mirar al interior de nuestra vida. Y hoy, de manera especial, mirar al interior de nuestro matrimonio. Ustedes me dirán, pastora, qué lindas son las palabras de Pablo. Y sí, son verdaderamente hermosas. Y más si uno la lee y la escucha en la Biblia y la mira allá, hacia las primeras comunidades. Pero hoy esa palabra viene a nuestra vida. Viene a preguntarnos a nosotras cómo estamos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo ese vínculo que hemos elegido? ¿Cómo estamos estableciendo nuestra relación con nuestro matrimonio o en nuestra pareja? Qué lindo es poder pensar que todo esto, además de sonar hermoso al oído, también es hermoso cuando lo podemos vivir. Vivir bajo la unión perfecta que es el amor. Yo sé que el amor, al transcurrir los años, cambia en una pareja. Ya no sentimos esa falta de aire, el corazón, que parece que nos va a salir por la boca cuando lo vemos. Ya cuando se acuesta y ronca, ya no decimos, ¡ay, qué lindo! Sino que ya agarramos con el codo y le metemos una en la costilla para que se dé vuelta. Donde ya la paciencia, ya no hay tanta. Y donde el perdón se hace cada vez más difícil poder dárselo. Es interesante poder pensar que estas palabras de Pablo no nos invitan a permanecer en un amor inocente, en un amor de cuentos de hadas o de cuentos o historias, sino un amor que se encarna en la vida real. Poder redescubrir el amor que sentimos el uno por el otro en este constante compartir. No esperando que el otro sea el que me complete, que sea mi otra mitad, sino que el otro forma parte de la vida así como yo. A mí me encanta pensar en el matrimonio como esta carrera de tres patas, donde nos unimos a la otra persona que es imperfecta, que es diferente a nosotros y que a pesar de ello hemos elegido para estar al lado. Y en esta carrera no hay un ganador, sino que es la pareja la que cuando llega a la meta, gana. Para llegar a la meta hay muchos desafíos a afrontarse, porque no corremos a la misma velocidad, no nos cansamos al mismo tiempo. Y en ocasiones nos caemos y debemos detener la marcha, permitiendo extender la mano o que nos extiendan la mano para levantarnos. Que bueno es pensar que el amor, esta perfecta unión de la que habla Pablo, es el amor que permite irnos juntos, emprender una carrera juntos, donde la otra persona no es la que debe hacerme feliz o completar mis vacíos. Como muchas veces escuchamos, me quiero separar porque él, ella no me hace feliz, no me llena mis vacíos. La otra persona, nosotras, no estamos obligadas a llenar vacío de otros, no somos obligados, obligadas a ser feliz a la otra persona. Sí, nos comprometemos en amarnos, en cuidarnos, como en la carrera, donde sólo si llegamos juntos a la meta podemos considerarnos vencedores. No hay un vencedor. La pareja sólo puede vencer si el amor que las unió permanece. Que ese amor que viene de Dios y que nos invade y que nos permite mirar a la otra persona que está a nuestro lado con cariño, con paciencia, con mansedumbre, pueda guiarnos nuestros días, que pueda guiarnos a redescubrir razones para amar. Si te quiero es porque sos mi amor, mi amor, mi Padre, mi Padre y todo, mi Padre y todo, que en la calle, como en la calle, como en la calle, como en la calle. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos Tus manos son mi cariño Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajas por la justicia Y te quiero porque sos mi amor Mi amor en mí Todo en la clase te lo llevo a todo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi cura Contra la mala jornada Te quiero porque miraba Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Tu boca no se equivoca Tu boca no se equivoca Que me envío Si te quiero es porque sos mi amor Mi amor y mi own Segunda clase te lo llevo a todo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y por ella todo el mundo Porque esos pueblos te quiero Y porque amor no es aurora Ni candida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Y quedo en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Que no tengo permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi Padre se importa Que en la calle por abajo Somos mucho más que dos Que en la calle por abajo Somos mucho más que dos Que en la calle por abajo Que en la calle por abajo Que en la calle por abajo Buenas nuevas, buenas nuevas Buenas nuevas a mi pueblo El que quiera oír, que oiga Desde la congregación evangélica San Juan del Dorado Y en nombre de las congregaciones De Puerto Esperanza Y de Monte Carlo De la zona norte de Misiones Queremos comentar Nuestro encuentro anual de mujeres Que se realizan los 20 de junio De cada año Este día se ha tomado así Porque entonces pueden participar Las mujeres que también trabajan Los lugares son rotativos Y para distintas congregaciones Este año se desarrolló En El Dorado Siempre tomamos un tema Este año la esperanza Desarrollado por nuestro pastor Carlos Cossel Luego de la exposición Se hizo comentario En pequeños grupos Y luego un plenario También se realizó Un hermoso devocional Que lo hizo El pastor Jorge Ibiuchiasio Se cantó Y como cierre Un servicio de café Con leche Con tartas Chipas Budines Y sándwiches En total Éramos setenta Con la participación De las residentes De nuestro hogar San Juan Las dos congregaciones Han traído obsequios Para nosotros Una planta de macaná O cuaresmero Y una de interior Que fue recibida Por la presidente De nuestra congregación Sonia Cruce Y la vicepresidente Elsa Frank Hola Los saludamos Desde la congregación evangélica De Nueva Albecia En el distrito Uruguay El 9 de junio Estuvimos celebrando 150 años De caminata Aquí en la zona 150 años En donde Se establecieron Formalmente Como comunidad Donde pensaron En tener un pastor Viviendo aquí Y también En construir Su propio templo En esa ocasión El domingo 9 de junio Tuvimos la visita Del diácono Ricardo Schlegel Secretario general De la IAP Y también Del pastor Jonathan Schuber Pastor distrital De Uruguay Con quien estuvimos Celebrando el culto También Tuvimos la presencia De un grupo de mujeres Que homenajearon A través de sus voces A la congregación También tuvimos Un espacio En donde Plantamos Un árbol nativo Un chal chal En donde Los jóvenes Y los niños Tuvieron un rol Importante Había también Una muestra Histórica Para conocer Hitos importantes De esta congregación No solo como congregación Sino también Con sus iniciativas Diacónicas Que estuvieron Y siguen acompañando A toda la comunidad De Nueva Albecia Y de la zona También tuvimos Un almuerzo En donde Contamos con la presencia De diferentes personas Que pasaron Y son parte De esta congregación En donde Nos faltaron Las anécdotas Las experiencias Los buenos recuerdos Nos faltó Tampoco La torta aniversario El poder hacer Un brindis Por estos 150 años Y desear Y soñar Por 150 años Más Hola amigas Hoy en el consultorio Tenemos a la pastora Gladys Efe Bienvenida Gladys A este nuevo espacio Dentro del Noti Mujer Que se agregó A partir de este año Con la intención De ayudar A nuestra audiencia A los que nos están mirando O brindar Alguna palabra De aliento Gracias Betty Gracias y Buenas tardes Querida audiencia Del Noti Mujer Aquí estamos Con gusto Para compartir Esta charla Esta charla Esta entrevista Bien Una de las tareas Gladys Una de las tareas pastorales Es dar charlas prematrimoniales A las parejas que se acercan Buscando una bendición Noxial Y en ese caso Qué consejos Le das Y por ahí Qué enfatizas más En el hombre Y qué enfatizas más En la mujer Lo que generalmente Hacemos los ministros Cuando Tenemos esas charlas Prematrimoniales Que también es una realidad Que cada vez son menos No sé si por el tema De la pandemia O qué Pero los últimos Dos o tres años Han mermado muchísimo Las bendiciones nupciales Pero lo que hacemos De repente Es poder tener Una charla amena Con la pareja Por lo general Empezamos a interactuar Preguntando Que qué les parece A ellos Que cómo se logra La felicidad El amor pleno En una pareja Entonces tenemos Intercambios De pensamientos En esos momentos La pareja Muy enamorada Claro Pareciera que la cosa Sería muy fácil La convivencia Etcétera Etcétera Y en realidad Lo que hacemos Es afirmar esto Como ministro Pero dándoles O tratando De acentuar Algunas Algunas cuestiones Quería compartir Un texto Del apóstol Pablo Que dice Porque el apóstol Pablo nos da La receta Para poder tener Una convivencia De amor Y de felicidad Dice el apóstol Revístanse de amor Que es el lazo De la perfecta unión El amor Querida gente Es una construcción Una construcción Que se hace De a dos Implica Algunas actitudes Indispensables A tener en cuenta El día a día No debe faltar Nunca la comprensión La tolerancia El respeto La confianza Se debe crear Y fomentar Un espíritu De armonía Todos los días El amor Perdurará Si existe La verdad Las demostraciones Diarias Diarias De afecto La admiración Por los valores Del otro En relación A que diría Al hombre O a la mujer Yo creo que Si leemos Literalmente La Biblia Pablo Le da siempre Más poder Al hombre Pero como nosotros No hacemos Esa lectura De la Biblia Exhortamos A la pareja A tenerse Especialmente Paciencia El uno Al otro Que haya Complicidad Sin que ninguno Quiera ser El jefe O la jefa Del hogar Sino la paciencia Del que Está simplemente Dispuesto O dispuesta A compartir La vida Para crecer juntos En el verdadero amor En el verdadero amor De la pareja Ese amor que nace De Dios Hay renunciamientos Hay perdón Hay comprensión Y el amor se construye Solo si los dos Conscientemente Se lo proponen Existe el verdadero amor Existe el verdadero amor Cuando una persona Siente que las necesidades De la otra Son tan importantes Como la mía Es lo que se promete Cuando uno Así es Y otra de tu tarea También es el Acompañamiento pastoral A los matrimonios Y cuáles son tus consejos Cuando una pareja Se acerca Pero a buscar ayuda Cuando hay algún problema Ya entre la pareja En primer lugar Decimos que Se deben agotar Todas las posibilidades De ayuda Antes de una ruptura El amor no se termina De un día Para el otro Uno se va Dando cuenta Cuando la pareja Se va desgastando Y cuando uno Debe Reconocer Reconocer Que algo está funcionando Mal Y debemos Entonces Especialmente Ir al diálogo A la comunicación Con nuestra pareja Y poder encontrar Juntos La manera de Reinventar Ese matrimonio O esa vida En pareja En pareja También podemos Recurrir A los ministros Ministras A un psicólogo A una psicóloga Creo que tenemos Tenemos herramientas Edóneas Para acompañar Pero la pareja Tiene que estar Bien dispuesta A buscar ayuda Y cuanto antes Se hace mejor Se aconseja La separación En situaciones Límites Ya Betty De maltrato De violencia Verbal o física El verdadero amor El verdadero amor No impide El desarrollo Y crecimiento Entre las personas Sino que afirma Personalidades Y estimula A crecer Y desarrollarse No se retiene Al ser amado En un puño Sino que abre La mano Y se le permite Que Tenga libertad Y se confía En él Y lo deja ir Porque confía En él El amor No se impone Sino que se afirma Y siempre soñamos Con un amor así Con el amor eterno Generalmente Pero bueno No en todas las parejas Se da Y ante esa situación Que vive una pareja ¿Vos aconsejarías La separación? Sí, porque Jesús vino A traernos Plenitud de vida Dice el evangelio Si bien Como vos dijiste Cuando uno Elige una pareja Lo hace pensando Que hasta Que la muerte Los separe Hay relaciones Que se vuelven Tóxicas Especialmente Especialmente Donde Conviven hijos No deberían Padecer Esos Maltratos Todas Esas situaciones De violencia Ni la Ni la víctima Ni sus hijos Por supuesto Y en ese caso Seguramente Es importante Tomar una decisión Así Como es una separación Y ¿Qué postura tiene La iglesia frente a ese tema? La iglesia evangélica del río de la plata Tiene una postura de De piedad Una postura de compasión Y de misericordia Así que Acompaña A A las parejas Que Que Bueno Finalmente deciden Romper ese vínculo Y llegar al divorcio Bueno Y finalmente Te pedimos Sabiendo Que no hay Fórmulas mágicas Que nos des Algunos tips Para las parejas Que nos están viendo Para seguirse Nutriendo Mutuamente Y elegirse Cada día La ausencia Del amor En la pareja Compromete El proyecto De vida Tanto ahora Como en un futuro Compromete la libertad Y la justicia Que son Derechos básicos De las personas No permitamos Querida gente Que la rutina Nos gane La rutina Produce apatía Produce Monotonía Produce Cosas Negativas No permitamos Que esa apatía Monotonía Rutina Nos gane Tratemos De Seguir Los consejos Del apóstol Pablo Que dice Como he leído Al comenzar Sobre todas las cosas Dice el apóstol Pablo Revístanse del amor Que es el lazo De la perfecta unión Que así sea Amén Que así sea Muchas gracias Por tantos consejos útiles Y que seguramente Van a ser Útiles también Para los que nos están viendo Y bueno Y nosotras Seguimos Con más Noti Mujer Si la vida es amor Bendito sea Quiero más vida para amar Hoy siento que no valen mil años de la idea Lo que en un minuto azul de sentimiento Mi corazón moría triste y lento Hoy abre en luz Como una flor febea La vida brota como un mar violento Donde la mano del amor golpea Hoy partió hacia la noche triste Fría Rotas las alas Mi melancolía Como una vieja mancha de dolor En la sombra lejana Se deslíe Mi vida canta, besa y ríe Mi vida toda Es boca en flor Hola, soy Linda Benac de la Comunidad de Bahía Blanca Represento a la IERP desde hace muchísimos años En ecumenismo Con fraternidad judeocristiana En mesa de diálogo interreligioso e intercultural El grupo ecuménico de Bahía Blanca Lo conformamos En diciembre de 1999 O sea que hace Más de 24 años Que venimos transitando este camino ecuménico En conjunto Hubo periodos de mucha actividad Como cuando estuvieron la pastora Estela Anderson Y su esposo Walter Poretto Pagos Y otras Mucho menos de lo que quisiéramos Pero siempre encontrándonos En pandemia Teniendo más tiempo que el habitual Y queriendo acercarnos Generamos varios encuentros virtuales Actualmente lo conformamos La Iglesia Católica, Iglesia Valdensa, Iglesia Metodista Y nuestra IERP Nos reunimos previamente Para definir lugares, tareas Y nos conocimos desde hace tantos años Que son reuniones de amistad Muy cálidas, pero también muy ejecutivas El jueves 13 de junio pasado Realizamos la celebración central De la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos Y estuvo muy hermosa Los cantos nos salieron espectaculares El altar quedó muy bonito Muy florido Y recibíamos a la gente Con un cafecito O un tecito caliente Y yo, no pudiendo con mi genio Dirigí la batuta Desde hace varios años Me encargo de hacer el powerpoint Y presento al país Y voy dando entrada a las lectoras Y a los lectores Y a las canciones Contamos en este caso Con invitadas e invitados especiales Del Templo Hermana Teresa De la Iglesia Anglicana Y el Subsecretario de Relaciones Institucionales y Cultos Representantes todos y todas De la Mesa de Diálogo Interreligioso La ofrenda que juntamos Fue para un merendero Que apoya y ayuda a la Iglesia Valdense Y que fue nuestra anfitriona Y también junto al El Hacedor Iglesia de Cristo Que se congrega también en las instalaciones de la Iglesia Valdense Agradezco muchísimo esta invitación A contar cómo nos fue Y les envío enormes cariños surindios Buenas tardes ¿Estamos con Lucía? ¿Cómo andás? Hoy viste un taller ¿Qué les contamos de qué se trató? ¿Cómo estuvo? Bueno, buenas tardes Sí, estuvimos haciendo un taller aquí en Lucas González Con las mujeres del distrito Entre Ríos Y estuvimos tratando los devocionales Hicimos un pequeño repaso De lo que habíamos hecho en el taller anterior Que fue en el año 2023 Y ahora trabajamos lo que en liturgia se llama recorte Que es trabajar una parte inclusivamente De los devocionales Y surgieron muchos materiales muy buenos Que vamos a compartir con el resto de las chicas Que no pudieron venir al encuentro Fue muy lindo el encuentro Salieron cosas, producciones muy buenas, ¿cierto? Sí, sí, sí La verdad que sí Trabajamos con los textos del Yo Soy, de Jesucristo Porque hay siete Yo Soy Y trabajamos Yo Soy la Puerta Yo Soy la Luz Y Yo Soy el Buen Pastor Y bueno, cada grupo dio algo Nuevo y llamativo para la preparación De todos los devocionales que podamos hacer Y que nos toquen hacer En nuestras reuniones de mujeres En nuestro trabajo con niños Y también la idea que Se animen a hacer devocionales en reuniones más grandes Cuando hay mucha cantidad de gente Para aprovechar todos estos recursos Que podemos compartir Como mujeres del distrito Entre Ríos Te damos las gracias Y bueno, hasta pronto ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer a las visitas Guillermo y Marta, Patricia y Fancho, Fernando y Amanda y Gustavo y Rocío. A la pastora Moana Benetti, en el consultorio a la pastora Gladys Eiffel, invitada musical Daniela Jenals y a todas las personas que colaboraron del distrito quienes participaron del flash informativo. También a las que se animaron a publicar en el Facebook la declaración de amor a sus amados. Con las manos en la masa a la señora Hilda Graff. Y si te gustó, ponle un me gusta y también compartilo. Nos vemos el próximo Noctimujer. Bendiciones. Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer que hoy nos convocan. No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios. Por su buen comportamiento, Dios le dio la protección. La mujer samaritana, junto al pozo de Jacob, a la fuente de aguas vivas, por sorpresa descubrió. Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer que hoy nos convocan. Fue María Magdalena, a la tumba a la tumba a llorar. Pero al ver que no estaba, fue corriendo a protivar. Muchas eran las mujeres que ayudaban a Jesús cuando andaban por los pueblos.